Muy bien, ya hace tres años que estamos con la Fundación YPF, que nos acerca casi toda la Patagonia y otros lugares del país también. Y bueno, venimos de Catriel, hoy en Plaza Winkle, y un show espectacular. Lo pasamos muy bien y con ganas de volver. Sí, y muy contentos porque es nuestra primera función entre dinosaurios. Que por suerte no nos comieron porque no estaban vivos, como pensaba Susana. No, vino al pelo para el guión. ¿Eh? Vino al pelo para el guión. Vino justo a hacer una función así en un museo con dinosaurios, es la primera vez. Así que fue también una linda experiencia entre dinosaurios y fósiles, hacer la función de los casurros. Maravilloso. Cuéntenos un poquito cómo trabajan ustedes, porque con muy poquitos elementos y muy básicos tienen a los chicos una hora atrapados en una historia. ¿Cómo los van llevando? ¿De quién es esta historia? ¿La escribieron ustedes? Sí, siempre la escribimos, hacemos los guiones, actuamos y dirigimos los casurros. Obviamente con un equipo de trabajo que siempre nos acompaña. Y no sé qué es, algo más. Y lo que tratamos de hacer es promover el espíritu de juego, por eso los pocos elementos, para que los chicos vean que el juego que nosotros estamos desarrollando arriba del escenario, ellos lo pueden desarrollar en su casa, en su cuarto de juego, con sus amigos. Y es un poco incentivar la imaginación y a promover el juego. Como tomar el teatro como un espacio de juego. El teatro siempre es como nuestro cuarto de juego, es algo que nos invitamos. Y hacemos nuestro show, que es lo que nos gusta hacer. Desde el 94 que están trabajando con los casurros. Sí, hace 17 años la desgracia, pero estamos muy contentos de seguir trabajando y estar juntos, y haciendo estas cosas por todo el país. Repasemos, pero muy brevemente, desde el 94 hasta ahora, bueno, ahora actualmente el túnel del juego, pero otros espectáculos. ¿Estuvieron en Cutralco hace algún tiempo presentando también otros? Diversión, el espectáculo también anterior de los casurros, mañana vamos a Neuquén. También con el túnel del juego, nuestros espectáculos anteriores, como bien lo decía tu pregunta, eran Juego Divino, estuvimos haciendo diversión con la producción de Cuatro Cabezas. Y al rescate de la imaginación, que fue el primer espectáculo que trajimos por estos lares. Y ahora en Buenos Aires tenemos en cartelera un espectáculo que se llama Invasión, que ojalá prontamente llegue para acá. Veíamos que hace un ratito invitaban a los chicos a sumarse por Facebook a través de los casurros. ¿Esto en qué los beneficia como grupo artístico a usted? Y estas cosas de las nuevas tecnologías nos sirven para acercar un poco al público, porque una que termina la función, más allá que siempre saludamos a todos los chicos, después como ese vínculo se corta y no se restablece. Con el Facebook es una forma de que no mande las fotos, que le digan que le pareció el espectáculo, y estar en contacto, que sigue estando lindo estar en contacto con los chicos. Unas palabritas de cierre para los chicos de aquí de Plaza Huíncul. Bueno, muchas gracias. Las palabras de cierre para la gente de Plaza Huíncul. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados también por el trato que recibimos. Tenemos que decir que la gente de la municipalidad, de especial Mario, nos ha tratado muy, pero muy bien, nos llena de alegría, y el reconocimiento de los chicos y de los padres nos pone muy contentos. Sí, también la Fundación YPF y a él fundamentalmente por ser parte de este equipo. Muchas gracias. Estamos muy contentos, muy contentos. Gracias a usted. Gracias.